10 diseñadores de moda española que debes conocer. Puede que España no sea el primer país que te venga a la cabeza cuando escuchas la palabra moda, pero eso no significa que no sea un país de gran renombre en el mundo del diseño de moda. Te presentamos 10 diseñadores de moda españoles que deberías conocer si te gusta este apasionante mundo de la alta costa. 1. Cristóbal Valenciaga. 2. Jesús del Pozo. 3. Manolo Blanick. 4. Manuel Pertegaz. 5. Paco Rabán. 6. Agatha Ruiz de la Prada. 7. Adolfo Domínguez. 8. David Delfín. 9. Alejandro Gómez Palomo. 10. Amaya Arzuaga. 10. Amaya Arzuaga. 10. Amaya Arzuaga. 10. Amaya Arzuaga. 11. Amaya Arzuaga. 11. Amaya Arzuaga. 11. Amaya Arzuaga. 11. Amaya Arzuaga. 12. Amaya Arzuaga. 12. Amaya Arzuaga. 13. 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 Amaya Arzuaga. 14. Amaya Arzuaga.